Gracias por preferir CNC Noticias, está abierta la convocatoria para los emprendedores que deseen acceder al capital semilla del Fondo Valle Int. El Fondo Valle Int, creado por la Gobernación del Valle, tiene como objetivo estimular y promover los proyectos de emprendimiento y para esa convocatoria desde el gobierno departamental con este programa se tiene abierta dos líneas para emprendedores. Pero hoy la Gobernación en conjunto con Corpo Valle tiene abierta la convocatoria de Fondo Valle Int con dos líneas para los emprendedores, mi emprendimiento y mi empresa. Mi emprendimiento es hasta 20 millones de pesos generando como mínimo dos empleos y mi empresa hasta 90 millones de pesos como mínimo generando cinco empleos. Puede ser de economía naranja, puede ser sector agrícola, puede ser agroindustria, lo que tengan ustedes con mucho gusto desde la Secretaría de Salud Económico y con el equipo de Valle Int que queda ubicado el Centro Valle Int en la Universidad del Valle, podremos atenderlos para hacer su plan de negocio y que puedan acceder a esta línea de crédito no reembolsable que es el Fondo Valle Int. Las personas que participen obtendrán capital semilla de acuerdo al emprendimiento. Es muy sencillo, deben ingresar a la página www.valledelcauca.gov.co slash competitividad y ahí van a poder encontrar toda la información acerca del Fondo Valle Int y estas dos líneas de crédito no reembolsable, mi emprendimiento y mi negocio. Pero también hay una noticia muy importante que contarle al Valle del Cauca, especialmente hoy aquí en el centro del Valle. Tuvimos en el Premio Innovación Vallecaucana 1.200 inscritos, que son emprendedores y empresarios MIPIMES que consideran que su empresa tiene un alto componente de innovación. Es así que fue una muy buena convocatoria, el año pasado en la primera versión tuvimos algo así como 500 inscritos, así que nos tiene muy contentos y lo más importante son las cifras que deja esto. De los 1.200 inscritos en lo que anotaron en la información del plan de negocios, el año 2017 vendieron 75 mil millones de pesos. Hasta el 18 de noviembre está abierta la convocatoria del Fondo Valle Int.